José Matías, Asenato tiene la responsabilidad de corregir lo que no se hizo a lo largo de este tiempo, el caos de la ciudad, son los principales desafíos. Lo marcó Emiliano en su discurso, cuidar la vida de la gente, darle seguridad cuando se mueven por la ciudad y también cuidar su tiempo. Entendemos que el tiempo es muy valioso para los salteños y entendemos que mejorando muchas de las acciones que tienen que ver con el tránsito y la movilidad, vamos a hacer que tengan más tiempo valioso para disfrutar con su familia, para poder estudiar, trabajar, tener tiempo libre y no arriba de un auto, de un colectivo, una bici, una moto, estresándose. Lo que más se busca es poder formar al vecino, la educación vial, a los chicos, no va a estar ausente. Hay pilares principales, uno de esos es las capacitaciones, entender que los salteños tenemos que ser responsables particularmente en lo que tiene que ver con las normas viales, eso va a generar convivencia, va a generar seguramente poder bajar los índices de siniestralidad, va a poder ayudar también a bajar el caos que es el centro de la ciudad, del Estado, obviamente vamos a aportar lo que tengamos que aportar y eso para nosotros va a ser lo principal, poner como prioridad es la prioridad de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.